La plaza se fue poblando mientras la reunión seguía. No queremos al Virrey en gritos. De pronto se abrió el cabildo y la emoción, este, yo, al grito. Somos libres, la patria se liberó. Bueno, vamos a ver qué hemos investigado en casa y después que hemos seguido investigando en la salita, ¿no es cierto? A ver, ¿qué juegos jugaban antes? A la rayuela. Muy bien, ¿a qué más? A ver, la rayuela, ¿cómo era la rayuela? ¿Dónde la hacían? ¿Con qué la hacían? A ver, con palitos. ¿En dónde los palitos? En la tierra. Marcaban la rayuela en la tierra, con un palito. Ahora tenemos la tiza, para jugar en el piso. A ver, ¿qué otro juego tenían, Zaira? Las muñecas. ¿Cómo eran las muñecas? De tela. A ver, Valentina, ¿algún juego que te acordés? Al pato. ¿Y se acuerdan cuáles eran las mujeres de la elite? ¿A qué se llamaban las mujeres de la elite? El que tenía el peinetón más grande tenía más plata. Cuanto más grande el peinetón, más poder adquisitivo tenía esa persona. ¿Y las mujeres de la elite se dedicaban a lavar la ropa en el río? Iba a la iglesia. ¿Y qué pasaba en la iglesia? ¿Cómo eran las iglesias? No tenían banco, se llevaban un armadoncito y se sentaban en el piso. Y lo vamos a ver parado. Nosotros, el 22 de marzo, que es el Día del Agua Dulce, estuvimos investigando sobre el cuidado del agua, porque somos chicos vigías. Y como cuidamos y protegemos la ecología, seguimos investigando qué pasaba con el agua en 1810. ¿Cómo hacía la gente para llevar el agua a sus casas? Venían aljibe. ¿Quiénes? De acá se gaita. ¿Y? Iban a pescar de... Esperá. ¿Cómo eran esos aljibes? Con piedra. ¿Eh? Con piedra. Bien. Y barro. Bien, un pozo grande. ¿Y qué ponían abajo del pozo? Antiguitas para que se coman los bichitos. ¿Y esa agua para qué la utilizaban? Para tomar. Para tomar. ¿Para qué más? Para bañarse. ¿Para qué más? Para lavarse la cara. Y para bañarse. Muy bien. Muy bien. 22 de marzo es el día del agua dulce y hoy vamos a prevenir. no hay que derrocharla, no hay que derrocharla, no hay que cuidarla, no hay que cuidarla, si queremos sanos vivir. Es muy importante. Es muy importante. Es muy importante, pues la vida en el planeta. que es la vida en el planeta. Es muy importante. Es muy importante, pero no hay que cuidarla, no hay que cuidarla, no hay que cuidarla, no hay que cuidarla, no hay que cuidarla. Allí va cielito y cielo de Buenos Aires, abajo que bien lo bailan, si hay quien lo cante, fuerteando mozos y mozas, formen postura, que lindo es el espejito, los garrones que arriba te están pianando con un lazo de flores. No, que de perderte, parirme y no verme solo, triste y rilejo, me llevo el puñal de aroma, que ayer se llega hasta el corralito de los amores. Sagrado llevó los dedos, de mi bandera Dios ven, Padre de San Suerte mi patria, Madre de Madres Desercan los brazos de corralza y grande Colón en dos y dos a todas horas Si yo pensé a querer después sin quererlo Si yo pensé a querer después sin quererlo Gracias por ver el video